3,6 millones de euros anuales tendrá que asumir el Ayuntamiento de Burgos durante los próximos 15 años para hacer frente a la deuda contraída por el consorcio del desvío. Además de dichas cantidades, el principio de acuerdo alcanzado con los bancos fía el grueso de los pagos a la venta de los terrenos liberados por el ferrocarril. La situación peor era la otra, es decir, había 167,7 millones de euros y ahora estamos hablando de 3,7 millones de euros a año, con un tipo de interés fijo. Muy buenas tardes, es miércoles, es 8 de junio, esta tarde comienza en Burgos el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Pero como previa, 800 alumnos participan en un macro taller donde aprenden a realizar reanimación cardiopulmonar básica. Bajo el lema, tus manos pueden salvar una vida, les enseñan a actuar ante una parada cardíaca. Es una cosa que les llama la atención, es una cosa que les gusta. Nosotros les planteamos la importancia que tiene este tipo de prácticas, sobre todo hasta que llegan los primeros servicios de emergencias. Conoceremos a la unidad canina de rescate UCAS de Arrate. Con 5 perros y un equipo humano de 10 personas participan en algunos dispositivos de búsqueda en el entorno de la Bureba. Reclaman formar parte de los dispositivos de la región. Los cerros del Castillo y San Miguel rememorarán este fin de semana cómo fue el asedio a la fortaleza que dirigió el general Wellington contra las tropas napoleónicas. 650 recreadores procedentes de 11 países participarán en esta iniciativa. En deportes hablaremos de la próxima edición de la Vuelta a Ciclista Burgos que ya tiene recorrido. La ronda transcurrirá casi por los mismos términos que el pasado año y se fija el objetivo de poder entrar en la máxima categoría de las carreras ciclistas, el UCI World Tour. Mañana, 40 de mayo, será una jornada también calurosa con máximas rondando los 30 grados. Pero los cielos ya no estarán tan despejados pues irá entrando nubes medias y altas según avanza el día. El viernes bajan las temperaturas. 3,6 millones de euros anuales tendrá que asumir el Ayuntamiento de Burgos durante los próximos 15 años para hacer frente a la deuda contraída por el Consorcio del Lesbio. Además de dichas cantidades, el principio de acuerdo alcanzado con los bancos fía el grueso de los pagos a la venta de los terrenos liberados por el ferrocarril. Por esta vía se esperan obtener 119 millones de euros que habrá que ir abonando trimestralmente. Los bancos han accedido a reestructurar la deuda de 167 millones de euros del Consorcio del Desvío en 15 años. La mayor parte se abonará mediante la venta de terrenos que dejó libres el ferrocarril con pagos trimestrales a partir de septiembre en función de los ingresos obtenidos. Pero queda una deuda residual de 47,7 millones que tendrá que asumir el Ayuntamiento mediante pagos anuales de 3,7 millones a un interés fijo del 1,66%. Lo más importante es que no se produzca la disolución del propio consorcio, sobre todo que quede una parte fija, que hay que pagar lo que es todos los años, una parte fija, un tipo de interés fijo. Y luego queda una parte que es variable, que es sencillamente lo que es a ventas. De Foronda se muestra optimista en cuanto a la reactivación del mercado inmobiliario y las perspectivas de ventas. Tiene unas perspectivas de venta de suelo industrial de 20.000 metros cuadrados al año, es decir, las perspectivas que hay son buenas, no lo excelente que quisiéramos, pero por ejemplo para el año 2020 está recuperado el sector. Pero previamente esta operación tiene que obtener el visto bueno del Consejo Rector del Consorcio y del Pleno Municipal del día 22, donde espera obtener el compromiso de todos los grupos políticos. Si a este trabajo dicen que no es bueno, pues entonces yo sí que dimitiré como consejero delegado, para que sea otro el que se ponga al frente de esto. Eso lo tengo muy claro. Una parte del dinero obtenido por las ventas irá a un fondo de garantía con el que se deben invertir 8,3 millones de euros a partir del noveno año para poder desarrollar urbanísticamente una parte de los terrenos que deben salir a la venta. La industria 4.0 es el futuro. La cuarta revolución industrial digitalizará el proceso de producción en las fábricas basándose en las últimas tecnologías. Un mercado que comienza a abrirse en España y que generará nuevos modelos de negocio. Los responsables de la industria 4.0 de Telefónica e Indra han abordado hoy en Burgos esta transformación digital en las empresas. Un paso que dicen es necesario afianzar para que las industrias sean competitivas y para ello deben analizar su cadena de valor y conocer su proceso de digitalización. Alrededor del 20% de los trabajadores del servicio doméstico en Burgos no tienen ningún tipo de cobertura de la seguridad social. En Burgos, la plataforma del empleo del hogar, formada por 14 asociaciones, trabaja para dar valor a este colectivo de profesionales. Los trabajadores del hogar han mejorado su calidad de vida gracias a un real decreto que mejora su protección social en el sistema especial para este colectivo. Pero aún hay importantes fraudes como el trabajo sumergido que ronda el 20%. Sigue habiendo gente que cree que es muy caro tener un empleado de hogar y no valoran los servicios que esta persona les está realizando. Ese 20% es el que seguimos luchando desde todas las asociaciones. Un empleado del hogar no puede ser contratado por una empresa. En este aspecto también se ha detectado fraude. El empleado del hogar solo lo puede contratar el empleador, o sea, la persona que va a tener a esa persona a su cargo. Entonces, eso es un fraude. Eso tendría que ser ayuda a domicilio. Una de las mayores reivindicaciones es el salario. Se mantiene el mínimo para este colectivo, pero se están consiguiendo mejoras. A régimen interno, el tener una persona por 655 euros era indignante. Porque una persona que está en tu casa todos los días haciendo todas las labores y haciéndote el acompañamiento para que esa persona esté totalmente cuidada y atendida, necesitaba una serie de mejoras. Entonces, aquí es donde lo hemos reflejado y esa persona, por ejemplo, dices, ya no tiene que ganar eso, sino que tiene que ganar 790 euros o 840 euros. El próximo jueves, las 14 asociaciones que apoyan a los trabajadores domésticos realizarán una serie de actos informativos en el Paseo del Espolón. La Guardia Civil mantiene abierta a esta hora una operación a nivel nacional en materia de antidroga. Efectivos de la Policía Judicial han practicado varios registros en domicilios de Burgos y provincia. Uno de ellos ha sido alrededor de las 7 de esta mañana en el barrio de Fuentecillas, donde se ha intervenido algún ordenador. La operación se ha saldado de momento con varios arrestos, pero no se descartan nuevas detenciones. Un amplio despliegue que ha sobresaltado a los vecinos de Fuentecillas. Hemos bajado mi mujer y yo para coger el autobús, que vamos así, y estaba la Guardia Civil. Nos ha dicho buenos días, buenos días. Había un brigado de la Guardia Civil aquí y cinco coches aquí arriba, en casa arriba, no sé los que habría. Con cinco perros y un equipo humano de 10 personas, la Unidad Canina de Rescate UCAS de Arrate participa en algunos dispositivos de búsqueda del entorno de la Bureba. Conforman una asociación que trabaja sin ánimo de lucro. Reclaman formar parte de los dispositivos oficiales de la región porque dicen que sus perros son muy efectivos buscando el rastro de las personas. Simulan una desaparición. Han localizado el coche de la persona a la que buscan. Con una muestra de olor que obtienen del volante, este perro es capaz de dar con el rastro del desaparecido. Pues desde el punto del coche sabemos que ha estado allí y de ahí ha salido. El perro le pondremos a trabajar de ahí y el perro seguirá todo el camino que ha hecho. Cuando le localice, se sentará, se pondrá mirándole a él como diciendo, simplemente, yo quiero mi premio. Vale, es así, es un juego para ellos. Esta unidad canina de rescate trabaja con cinco perros. Son generalmente sabuesos o border collie. Se les adiestra desde los dos meses. Además de las pruebas de rastro específico, también se les entrena en detección de olor y venteo. Tiene su mérito y su trabajo y se encuentra mucha gente así. Pero nos dimos cuenta que en España lo que se pierde es una persona con nombre y apellidos. Y con el rastro o el olor lo tenemos más claro. La unidad está formada por diez personas, integrantes de una asociación sin ánimo de lucro. Han actuado en varios dispositivos de búsqueda, pero solo cuando las familias les reclaman. A nosotros nos gustaría que nos activaran 112 perros de rastro, no hay en estas provincias. Y sería lo más adecuado que fueran ellos que nos activaran. No hemos llegado a un acuerdo, no hemos llegado a tener ni reuniones con algunos, pero ya nos conocen todos. Llegaron a la Bureba en 2013 provenientes de Eibar, donde poseen otra unidad. Y esta tarde se inaugura el Burgos, el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. En paralelo a este congreso, 800 alumnos participan en un macrotaller. Los escolares aprenden a realizar reanimación cardiopulmonar básica. Bajo el lema, tus manos pueden salvar una vida, les enseñan a actuar ante una parada cardíaca. Identificar una parada cardíaca y saber realizar la secuencia de compresión y ventilación con masajes cardiovasculares y boca a boca. Estos sencillos pasos salvan vidas. Está demostrado que cuando nos encontramos un paciente que ha empezado a hacer una reanimación temprana, por parte de cualquier persona en la calle, la supervivencia de esos pacientes es muchísimo mayor. En esta práctica participan medio centenar de instructores de reanimación cardiopulmonar y 50 muñecos se ponen a disposición de los escolares para que se familiaricen con la reanimación. Es una cosa que les llama la atención y es una cosa que les gusta. Nosotros les planteamos la importancia que tiene este tipo de prácticas, sobre todo hasta que llegan los primeros servicios de emergencias. El servicio de emergencia tiene demostrado que la supervivencia de los pacientes es mayor cuando se realiza una reanimación a tiempo. Una práctica muy desconocida pero muy importante que no está incluida a nivel global en el currículum escolar español. En España estamos un poquito a la cola de otros países porque en muchos países se enseñan las escuelas. Aquí en España desde luego estamos desde la sociedad científica que representamos el intentando que se enseñe ya en las escuelas como así sucede en algunas comunidades autónomas. Este macrotaller es uno de los actos organizados con motivo del Congreso Nacional de Medicina de Urgencia y Emergencias. Cuando la exposición a la luz solar es intensa y prolongada en el tiempo puede llegar a causar problemas oculares graves. Por ello hay que tener cuidado con la radiación ultravioleta, sobre todo en los deportes al aire libre. Los expertos nos recomiendan proteger la vista. Utilizamos protector solar para proteger nuestra piel durante los meses más cálidos, pero a veces olvidamos proteger nuestros ojos y sobre todo para deportes al aire libre. La exposición a la luz solar puede incrementar el riesgo de desarrollar a largo plazo problemas oculares. Un riesgo para la córnea porque es el primer tejido ocular al que va a llegar la radiación. Por este motivo los expertos recomiendan proteger la vista y no solo de los días más soleados. Tenemos una exposición, aunque no sea directa porque el día está nublado o porque aparentemente está lloviendo, la luz nos sigue llegando a las estructuras oculares. Entonces aquí quizás la gente no esté tan concienciada. El mundo de la óptica hoy en día ha avanzado mucho, sobre todo los diseños y los diferentes tipos y modelos de lentes. Cogiendo cualquier tipo de gafa, ya no hace falta irnos a la gama más alta, sino que unas lentes polarizadas nos lo pueden incluir en muchos tipos de monturas. Nos van a filtrar la luz que viene reflejada de otras superficies. Otro tipo de posibilidades que también se nos plantean ahora mismo en la óptica, las lentes curvadas, que nos van a proteger en más zonas de la cara. Además, hay que asegurarse de que las lentes hayan pasado una normativa adecuada y que la protección de ultravioleta sea la máxima para que no implique alteraciones en nuestra salud visual. Los cerros del Castillo y San Miguel retrocederán el próximo fin de semana, 200 años en el tiempo, para rememorar cómo fue el asedio a la fortaleza que dirigió el general Wellington contra las tropas napoleónicas. 650 recreadores procedentes de 11 países participarán en una iniciativa que incluye dos combates entre los ejércitos francés y aliado. Las tropas napoleónicas estarán acampadas todo el fin de semana en el Cerro del Castillo, mientras que los aliados se alojarán en San Miguel. Se trata de recrear, como fueron, las cinco semanas de asedio para expulsar a los franceses de la fortaleza. 150 personas se han encargado de la organización y 650 recreadores pondrán el toque histórico. Imagínense lo que es mover a 650 personas desde puntos tan distantes como Rusia y lo que eso supone. Ellos hay que indicar claramente, los recreadores no cobran por su participación, ellos aportan su persona, su viaje y su atrezo. Los accesos a ambas colinas estarán cerrados al tráfico durante todo el fin de semana, aunque se ha habilitado un servicio especial de autobuses desde Plaza España. Los combates serán el sábado a las 7 y media de la tarde en el Cerro de San Miguel y el domingo a las 12 y media en el campo de fútbol situado junto al Hospital de Fuente Bermeja. Marcamos un antes y un después a lo que se refiere al ámbito turístico, es decir, de generar un nuevo recurso turístico en la ciudad de Burgos, generar un nuevo recurso turístico en la ciudad de Burgos asociado a toda la etapa napoleónica. El ayuntamiento pondrá en marcha en un futuro rutas turísticas vinculadas a la época napoleónica y también va a proseguir con las excavaciones arqueológicas en la zona del castillo. Tiene que ser algo del medio a largo plazo, pero yo creo que tenemos que seguir avanzando. Hay una gran parte de la historia de Burgos que no conocemos a día de hoy y que lo tenemos debajo de nuestros pies. Wellington Azportas va a suponer un desembolso de 110.000 euros, de los que el ayuntamiento aportará 40.000. El periodista y escritor Antonio Pérez Cenares nos propone sumergirnos en nuestra historia a través de su última novela, El Rey Pequeño. Un texto que narra la vida de Alfonso VIII, el vencedor de las navas de Tolosa, descubriendo los momentos más significativos de la Castilla medieval. La trayectoria vital, la fuerza, la historia de un hombre que forjó Castilla, es el hilo conductor de Alfonso VIII, El Rey Pequeño. Una novela histórica que trata de ser realista con un personaje unido a la leyenda, poco conocido y valorado, a pesar de ser vital para la historia. Finalmente, este rey pequeño sería el gran vencedor de las navas de Tolosa. Quizás toda la peripecia vital y personal de alguien que empieza acosado por todos y acaba siendo el hombre que cambió clarísimamente la historia de la Reconquista Española. Dos años de trabajo de investigación sumergido en textos en los lugares donde se forjó Castilla, entre ellos el mágico monasterio de las Huelgas, en Burgos, donde está presente la mujer que compartió su vida. Inaudita y maravillosa la historia de España, que es Leonor de Plantagenet, que es la hermana de Ricardo Corazón de León, la hija de Leonor de Aquitania y alguien que no solo fue una leal compañera del rey Alfonso, sino alguien que hizo muchísimo por la cultura, no digo por la arquitectura, y por la ciudad de Burgos. El periodista Pérez Henares piensa ya en su próxima novela, esta vez podría retomar su pasión por la prehistoria y centrar su narración en Atapuerca. La asociación burgalesa Berbiquí ha sido galardonada con el premio Reina Leticia de Cultura Inclusiva 2015. Su cortometraje Enredadera de Sueños ha resultado ganadora entre 75 proyectos nacionales. El premio está dotado con 10.000 euros financiados por la Fundación ONCE. El corto fue realizado y protagonizado por los usuarios de Berbiquí y contó con la colaboración de numerosos artistas y personalidades burgalesas. La asociación burgalesa Ayer pasó por el estudio de Onda Deportiva Jesús Martínez, el presidente del San Paolo Inmobiliaria. El mandatario habló del proyecto de la próxima temporada en el que el equipo intentará dar un paso más en su crecimiento. El presidente del San Paolo Inmobiliaria hizo una visita a los estudios de Onda Deportiva, el programa de deportes de Onda Cero. Jesús Martínez habló de las primeras pinceladas del nuevo proyecto en el que podrán hacer las cosas con más tranquilidad al contar con un margen mucho mayor de tiempo. Sobre todo trabajar con más tranquilidad, no trabajar a contrarreloj como estábamos, entonces definir muy bien qué es lo que quieren, qué es lo que están haciendo e ir mirando poco a poco en el mercado para ir consiguiendo. Y sobre todo el objetivo que buscamos es volver a hacer una plantilla que sea competitiva para que podamos disfrutar de ella. Con los meses veraniegos por delante se incrementan las opciones de buscar más patrocinadores que incrementen el potencial del equipo. Desde la directiva tienen claro que esta próxima temporada les gustaría crecer un pasito más. Queremos dar un pequeño escalón más, queremos crecer un poco más, pero eso nos lo determinará también un poco el resultado de las acciones a nivel empresarial. Intentaremos dar, insisto, un pasito más sin volvernos locos, pero un pasito más en la medida que podamos. A día de hoy solo se tiene asegurada la continuidad de dos integrantes del cuerpo técnico y no se tiene noticias sobre un mercado de jugadores completamente parado. En balonmano el Villa Aranda ha comenzado a moverse en el mercado de fichajes para la próxima campaña y ha añadido dos caras nuevas. La primera de ellas es la del extremo francés Matías Ortega, que llega desde el Angers de la segunda división de su país. La otra incorporación es un viejo conocido, el portero Ricardo Américo. El Almería se defendió la meta ribereña durante tres temporadas y regresa a Aranda tras pasar los dos últimos años en las filas del Teucro. En el capítulo de bajas, Javi Muñoz, Iñaki Peciña han firmado por el Naturhaus La Rioja. La próxima edición de la Vuelta Ciclista a Burgos ya tiene recorrido. La ronda transcurrirá casi por los mismos términos que el pasado año y se fija el objetivo de poder entrar en la máxima categoría de las carreras ciclistas. La 38ª edición de la Vuelta Ciclista a Burgos se celebrará del 2 al 6 de agosto y ya se conoce cuál será el recorrido. De nuevo la capital será el escenario de una contrarreloj por equipos. Bajo el nombre Las Puertas de Burgos saldrá del Museo de la Evolución Humana y tras recorrer parte del casco histórico llegará a la línea de meta situada en la plaza del Rey San Fernando. De nuevo el papel de juez le tocará a las lagunas de Neila. La etapa saldrá de Caleruega para conmemorar el octavo centenario de la Orden de los Predicadores. También las denominaciones de origen Rivera y Arlanza tendrán su protagonismo con salida en Aranda y llegada en Lerma. Tendrán su hueco las cuatro villas de Amaya con una jornada que arrancará en Sassamón y acabará en Melgar pasando por Villadiego y Castrojeriz. Por último se hará un guiño a un ilustre burgales como Íñigo Cuesta uniendo el Valle de Sedano con su localidad natal Villarcayo. El objetivo fijado por la organización es llegar a la máxima categoría, el UCI World Tour. Y en la prueba podría estar un Carlos Barbero que ha vuelto a subirse a la bicicleta tras más de un mes parado por la fractura de clavícula sufrida en la vuelta a Turquía. El burgalés disputó una carrera en Filadelfia donde su equipo, el Caja Rural Seguros RGA, acudió para cumplir un compromiso publicitario. Barbero compitió muy suave sin asumir ningún tipo de riesgo y se retiró a falta de 30 kilómetros para la línea de meta. Y el mirandés Ángel Carlos Pérez Gele ha recibido en tierras mexicanas el cinturón de oro en reconocimiento a su trayectoria en el mundo del taekwondo. Este calardón tiene un enorme prestigio y entre sus poseedores están estrellas de cine como Chuck Norris, Jackie Chan o Jet Li. Además no van a parar ahí los premios para él ya que el sábado será premiado en el Salón de la Fama en la categoría de Grandes Maestros en un evento que se celebrará en Barcelona. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Hoy como vemos cielos despejados totalmente en nuestra península ibérica. Solo esas nieblas de Galicia formadas por el contraste entre la masa de aire cálido que había en tierra y el agua frío todavía del océano. Aunque por la tarde se han formado nubes de desarrollo vertical. Y para mañana vemos que continúa la situación anticiclónica aunque un frente frío se va acercando poco a poco a las costas de Portugal. Así que mañana tendremos un aumento de nubes altas y medias pero las temperaturas seguirán siendo calurosas. En la zona de la sierra estarán con cielos despejados a primeras horas de la mañana. Una noche muy agradable. Las mínimas en torno a 12 grados. Luego las máximas sobre 27 grados. Pero ya durante la mañana y por la tarde habrá un aumento de nubes altas y medias. Ambiente caluroso desde primeras horas en la ribera del Duero en la mitad sur. Con aumento también de nubes altas y medias según avance el día. Las máximas mañana incluso superando los 30 grados como hoy en esta zona. Por el oeste ya aparecerán nubes altas desde primeras horas de la mañana. Será una jornada calurosa. Ambiente agradable de paseo ya desde por la mañana al amanecer. Con calor al mediodía. Máxima rondando los 30 grados. En Burgos mañana sol al amanecer. Pero luego irán apareciendo nubes altas y medias que irán cubriendo el cielo. Las temperaturas todavía mañana seguirán altas. Con máximas en torno a 28 o 29 grados en la capital. Por la mitad norte. En el nordeste especialmente habrá neblinas como hoy al amanecer. Con ambiente de paseo incluso desde primeras horas de la mañana. Solo que luego según avance la mañana irán entrando por el oeste y noroeste nubes altas y medias que irán cubriendo el cielo. El ambiente seguirá caluroso a mediodía y por la tarde. El viernes cambio radical. Cielos nubosos desde por la mañana con lluvias y algunos chubascos débiles eso sí. Y temperaturas que se quedarán en valores suaves o propios de la época. El sábado intervalos nubosos quizás algún chubasco débil y ambiente suave agradable para ir de paseo. Y el domingo nieblas matinales y vuelven a subir las temperaturas. El domingo nieblas matinales y vuelven a subir las temperaturas. El domingo nieblas matinales y vuelven a subir las temperaturas. El domingo nieblas matinales y vuelven a subir las temperaturas.